Para quienes en medio de las celebraciones de fin de año violen el Código de Policía con conductas que alteren el orden público, las sanciones podrían afectar no solo el bolsillo, sino también el buen nombre. Esas personas se van a ver abocadas a múltiples sanciones que van desde tipo 1 a tipo 4, es decir, multas desde 104 mil pesos hasta 833 mil pesos. Este año, según la policía, van 4.061 comparendos por riñas en las calles de Medellín y el Valle de la Burrá. Estas situaciones también podrían conllevar a una pena. Dependiendo de la conducta, evidentemente podríamos llegar hasta el campo de la penal y verse abocados, por ejemplo, por las lesiones que se presentan frecuentemente en diciembre en penas entre 16 a 162 meses, dependiendo del tipo de lesión. El consumo de licor en espacios públicos es una de las contravenciones más frecuentes según las autoridades. La multa económica es de las más altas. Tiene multas tipo 4, que son las más graves de todas, es decir, multas de hasta 833 mil pesos por ser encontrado en estas condiciones. Recuerden que aunque hay vacancia judicial hasta el 11 de enero, para estas fechas sí habrá jueces que determinen el futuro de quienes violen el código de policía.